Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 19. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaca hoy tu alma y corazón.